¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo en Kingdom Come Deliverance en el episodio número... ¿Quién? No, ¿dieciséis? ¡Dieciséis! El último episodio lo dejamos... Creando el remedio para Mahonji ¿Mahonji? No me acuerdo, no sé cómo se pronuncia el nombre Bueno, la ciudad esta que están enfermos de peste, supuestamente Esa ciudad, vamos Creamos el remedio, fallé y tuve que hacerlo out of camera para no estarme 90 horas Y al final lo conseguí, a la tercera o a la cuarta lo conseguí ¿Qué es esto? ¿Quiénes son los buenos? ¿Los... estos? A ver, a ver, ¿cuántos quedan? Quedan muchos Ah, no, queda uno y uno ¡Vuelve a ver! ¡Vuelve a ver! ¡Cec阿! ¡Que 콘entro! ¡A la celeste! ¡Vuelve a ver! Por tontos A mis compadres se les deja en paz No lo he puesto en caléndula No tienen nada muy caro Pero bueno, me lo llevo ¿Qué más? ¿Este lo podré lutear o está feo? No, no me han dicho nada Se han muerto más, ¿no? Hoja oxidada Se ha ido uno corriendo Bueno Nos vamos De nada, guardia De nada, te salvo la vida A ver Vamos a continuar el viaje Una típica escaramuza De camino La verdad es que Comparado con lo que jugué anteriormente No me quedé mucho más lejos que esto O sea, creo que Cure la peste y poco más O sea, tampoco avance mucho más Que lo que estoy avanzando ahora Sé que peleé contra el tío de la iglesia Lo reventé Obviamente Y me quedé poco más de aquí No es bueno de todo, hermano Sí Tomaré de cuatro dosis Tomaré el resto Y le voy a dividir Las cosas de Medichar y los demás No me dejarían ir a ese prisionero O sea, ¿no? Quieren que sufrir A pesar de sus terribles A pesar de sus terribles A pesar de sus terribles A pesar de lo que yo puedo decir No hablas de esa manera No hablas de esa manera Si quieres entrar Hablas de Medichar Vale, vale, vale A ver si puedo Ir a curar las casas que estén enfermas Que son las que tienen una cruz Como por ejemplo esta ¿Qué estás haciendo aquí? No te preocupes He traído un remedio de Sassar Drink esto regularmente Tú y todos en la casa ¿Un remedio? Tú tienes manos de gordo Puro gordo Gracias, Majo Pero tienes el cuello un poco mal, ¿eh? Vale, esta casa hecha Me queda otra casa Me queda otra casa Las de... Las del tío este, ¿no? Para que me deje hablar con la... Creo que es esta Creo que es esta Muy fácil Abre, ¿están aquí? ¿Quién eres? ¿No sabes que este lugar es lleno de enfermedad? Restate fácil Estoy aquí para traerles una cura Buah, estoy un poco cerdie, ¿eh? No sabía que estaba tan saciado Oye, ¿y qué pasa, pues? Dale la cura a los enfermos Ah, que puedo ir a darle más No tenía solo dos Mira, esos también están enfermos Uy, nos está delirando, ¿eh? Sí, sí, el cerdón Solo que tú bebés esto Y te vas a estar bien ¿Es esta agua, hermano? Sí, es Drinka alguna Y déjela a los otros En la casa, también El hermano Nicodemus Viene a ver a ti Vale ¿Me queda alguna casa más? En teoría Tampoco hay muchas casas, ¿no? Ya las he visto todas, creo ¿Qué me queda? ¿Eres a los curados enfermos? A ver Como no hay enfermos en esta habla Aquí No, aquí no hay Aquí ya he entrado Que es donde le he dado No, aquí no puedo entrar Arriba Hay alguien A ver A ver Si es que le tengo que dar En teoría Es a él Los de la casa ¿No? A ver No Digamos que Ese ya se la dará A todos los de la casa Pues ¿Qué me queda? Esta casita pequeña No, que es como una A ver Si hablo con la gente Esta entrada también ¿Verdad? Sí que estaba aquí Tirada Y le he dicho ¿Qué tal? Y pues no sé qué me queda Mira igual este ¿Este quién es? Shohan Ah Hombre, me lo merezco He matado muchos humanos ¿Verdad? ¿Verdad? Pero me han enfermado Los caballos Los dos Empieza A las personas Bueno, al menos no he cogido la enfermedad Sobre mí con un caballo Tiene una aventura muy fea en el brazo Bueno, mucho texto No, voy a curar los demás ¿Dónde están? Esto está bien O sea, con un brazo roto ¿No? O algo roto Pero dentro de lo que cabe Está vivo Esta casa mejor Puede ser que sea esta Que me falte Tiene pinta, ¿no? Ah no, aquí está el Ah, mira Vale Vale, no puedo Vale, ahora que tengo que hacer Hablar con Belichar Vale Hombre, yo creo que ya He dado la poción a todos ¿Veis que está cambiando Como de letra? Este es Belichar Creo, se está yendo Si de verdad nos habéis traído La una poción que nos libre De esa ponzoña Os dejaré hacer lo que queráis Harán falta unos días Para comprobar si la poción Ha funcionado Lo sabré incluso así Grande Ah, que me acompaño ¿O qué? Tienes pinta, ¿no? A ver Espera hasta que la situación Se despeje Me ha dicho que puede abrir El cobertizo ¿Dónde está, por cierto? ¿Es este? Oye ¿Dónde está? Ahí creo Creo que es ese Está malito Espera a ver si el remedio funciona ¿Ok? Pues me voy a lavar Y no sé si puedo dormir por ahí ¿Puedo dormir aquí? No No Sentarse Dormir Pues voy a dormir Aunque sea hiper incómodo Que tiene toda la pinta Eh, mira Chava, la que te he traído el remedio Bueno, mucho texto Mucho texto Mucho texto Ya sé dónde puedo encontrar esto Es solamente para subir diálogo Yo qué sé O voy a esperar Aquí Voy a esperar Un día entero Tío De quieto De pie Y pa Te he colgato los pies Venga La espera ha concluido Parece ser Un día o qué Comprobar el estado del bandido Si es vivo, ¿verdad? Está muerto Tu peor pesadilla Mi nombre es Henry Y estoy investigando En nombre de Sir Radziq Qobala ¿Verdad? Lo veo Tienes un trabajo fácil conmigo ¿Cómo así? No te daré ningún problema ¿Esto es sensible de ti? Soy un hombre sensible Solo me gustaría Al menos sabe Que le va a la horca ¿Qué quieres saber? Todo Primero Dime quién está detrás ¿Quién te sigues? Yo sigo la cadena Nosotros lo hacemos Eso no es nuevo Pero ¿Quién paga la cadena? Pago mi pago De Runt Como todos los hombres Tapón, ¿eh? Y Runt Pogió su dinero Desde el jefe Y el jefe Tiene la cadena Pintada ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? El líder bandido ¿Bandido? Si te escuchaste Digo eso Tendría tu cabeza En un pico Es el tipo de hombre Que él es Nadie sabe Mucho de él No es checo No es checo ¿Quién es un jefe? ¿Germano? No creo No, por supuesto Mucha bolsa Bustaría el pescuezo A que es gente de cálida Habla como un señor Habla como un señor ¿Dónde está ese jefe De ahora? No tengo idea Después de los previs Nos pedimos A la vez Pero no está con nosotros He went off Who knows where I don't reckon Creo que Prince Bill's life Es la ciudad Que liberamos Bueno, pues muchos Todos son mercenarios Vamos que todos son mercenarios Vamos que todos son mercenarios Who took you there A fellow As it happens I'm supposed to be meeting him there About now So Menhart's waiting there Might be Might not He could have heard What happened in Privis Lovitz And decided Not to show I don't know And this Menhart Know where the coin comes from How should I know To me He's just another link In the chain I deal with him And I never ask Who he deals with Vaya, vaya O sea Que vamos a tener que ir A ver a Menhart Y que nos cuente más Sobre el dinero falso Cada uno seguí su camino Who else knows About the money Apart from the chief Menhart Run to me There was a few others The men got some real money too With the false stuff It'd be suspicious If they only had Freshly minted coin You said you used to bring other things What were they Letters Menhart would give them to me For the chief This time I was taking an answer Back to Menhart too Have you still got that letter? Aye The locals around here Ain't got much interest In correspondence Apparently Give it to me then I'd be delighted What were the letters about? If I knew how to read I wouldn't be trusted To carry letters Would I? I took them from Menhart Menhart Oh That's all Lo que pasa es Así podría abrir la carta Sin que el otro se dé cuenta Sabes That's all I need to know For now For now For the love of Christ Boy Don't let the executioner interrogate me I've already told you Everything I know I can't deny you've been cooperative At least it's true Cooperated Harry I think old Storr has come for the brigand Step back from that Eden But you can't kill me Not just like that Shut the fuck off you weasel I keep it fucking shots You don't even get a say I'm not sure He won't escape justice After all Don't stand in my way Menekar Let Henry decide He's the one who saved his life Me voy corriendo Let's talk about it To Alwadaa That Orson killed my boy He won't leave Berhaya alive Vale Intento esto I understand I understand Storr Truly I lost my parents They were slain in front of my eyes Until the day I die I'll never forgive myself For doing nothing to save them What often My parents are dead too My father was Took two weeks to die But to outlive your own child You don't know what you're talking about That bastard I don't have time for your drunken babbling straw That bandit is going with me And if you try to stop me You'll get hurt Is that clear? Strong words for a stripling like you What? We'll fight for him If that's the way you want it We'll still... I don't know 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 Are you out of your mind? You want to fight over this worthless bandit? Ha! Shit yourself, are you boy? I might have known Listen to me, Straw That isn't going to help anyone You're a decent man, not a killer Think of your wife Oh, where's the justice of that? My boy cut down on his youth Didn't even have a chance to marry And that cutthroat swine-lap walking the earth Do you really want to defy your law as a master? If I have to That son of our deserve to swing If you don't have the balls for a step aside and leave it to me I've got no time for your drunk Strong No, let's not hear That's What's that young fellow I've done? He's not Alvin A fuck You're obliging me to hit me, right? Where are you? Ah! 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 Vamos, que te mueres Heal that No lo voy a matar, obviamente, ¿sabes? Es más, subía como 50 puntos de repente Me cago en 10 Lo mato, no lo mato No lo mato, ¿sabes? Ah! Anima Jaa Tiene pinta, ¿no? Anima Jaa va a ser rataje Gracias. Vale, ¿qué tengo que hacer? Mapa, misiones principales, tengo que despachar si se hacen por más de la situación. Por aquí. ¡Zerratzik! No sé si saltándome el diálogo rápido me dan diálogo o no. En plan, igual tengo que tragármelo entero, ¿sabes? No sé si está cerrado ya. Ahora está encerrado. Ay, porque es muy pronto, brr. Porque la saciedad me pasa hiper lento, tío. Creo que me tomé lo de comer. Lo que reducía la comida súper lento, ¿verdad? Voy a vender cositas que tengo en el caballo y encima mío. Vale. Pues sí, tengo que ir muy en cuenta con el paración. Voy a mostrarme cuánto es cierto que me gustaría... Vale, vale. Vale, vender, vender. Esto lo vendo, esto lo vendo, esto lo vendo, esto lo vendo. Manteletes los vendo, hombreras las vendo. Vale, mirar, cesta, regatear, quiero mucha pasta. Muchísima. Vale, caballo. Vale, a ver, ¿qué tienes? Todo esto me lo llevo para vender. Eh, confío en hacer que reparaciones, ¿verdad? Sí. Hostia, tengo que mirar lo de los trozos... ...de espada. Aquellos para montar la espada tochota. ¿Por qué tengo tanto peso encima, tío? ¿Por qué tengo tanto pesito encima? ¿Comida? Dejar. Buah, cuántas pociones tú. Aún tengo remedio de esto. Esta pesada hay menos. Ahí sí, la carta. Leer. Mi estimado te, cuando hablamos de nuestra reforma monetaria, sin duda que no esperé que la situación se desarrollaría sin ningún caso. Consentí que la moneda en cuestión se usara para reclutar bandidos y mercenarios, propiciando así la matanza y el malestar en la provincia. Cuesta sobrevivir el pensar que podía ocurrir si alguien nos conectara con la matanza de Neuhof. Por la presente os comunico, honorable señor, que no pretendo participar más en las más empresas con vos o con vuestros recursos. Y os urjo a proceder con extrema cautela ya que ha llegado a mis oídos que cierta caballera alemán de Passoff ha estado indagando en la región acerca de Grouchens falsificados. Este caballero según me dicen para por una posada en Chazaba. Son demasiados los ojos que se giran hacia los ojos y confío que entendáis y esperad que respetéis mi decisión de terminar nuestra colaboración. Con todos mis respetos, ese. ¿Ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Hablad! ¿No está Ziracic? Ah, ¿qué tengo que ir ahí? ¿Qué tengo misión? ¿Qué hay que hacerse que la situación no se despeje? ¿O qué azul? ¿Vale? Aquí tengo lo de robar las joyetas. ¿Y qué misión es más tengo, la verdad? Tenía la de... A ver, no, para diario preguntas. ¡Aquí, aquí, aquí! Vale, o sea, tengo que hablar con los herreros. Esto de aquí. Hola, gorrino. Quiero un trozo de espada. He oído que algún pilgrim se vendía piezas de una espada rara. Me interesaría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había nada más para él. Y ahora él es envejante y quiere algo también. No hay algún modo... Pues te robo, me la suda. Te robo fácil, chaval. Vale, o sea... Pues te robo, te robo. Lo que voy a hacer es... Epa, epa. Lo que voy a hacer es... Voy a generar esto un poco, voy a sacarle la sangre al menos. Vamos a hacer es... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me queda otra que esperarle y robarle de noche. Dios la saciedad, ¿eh? No tengo que comer nunca más. A ver si me acuerdo. Para que se vaya a dormir me quito todo y a robarle el trocito de espada. Voy a guardar eso, ¿sí? Hostia, la antorcha. Vale, me voy a poner la antorcha. Voy a guardar. Porque ella debería estar durmiendo, supongo. Y voy a entrar a su casa a robarle. Bueno, de hecho voy a guardar sin armadura ni mierdas. Voy a poner solo esto y toda la... Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Ya está. No hago ruido. Si me pongo este. Con este tampoco hace ruido. ¿Y con este? Cuatro. ¿Y con este? Vale. Ya no hago ruido. Espera, espera, que no he guardado, bro. Hostia, boch. Guardar partida. Aquí mismo, sí. Me da suda. Vale, perfecto. Vale. Bueno, de hecho... De hecho puedo dejar abierto porque no va a venir nadie. ¿Te imaginas que está el guardia? Eh, tiene una de esta aquí. Me pongo a afilarlo. Hostia, la ventana, tú. No comer, no comer. ¿Aquí qué hay? Difícil. Buah, no le he pillado bien. Pero bueno, ya sirve. Muy difícil. ¿Puedo? No puedo. No puedo. No puedo. Pues esperamos que lo lleve encima el tío. Esperemos que lo lleve encima. No sé si con la luz se despierta. Me la voy a jugar. ¿Es esta? ¿Sí que se despierta con la luz? No me lo creo. No me lo estoy creyendo. Ah, igual tenía que haber ido agachado también. A ver. ¿Volverá a estar durmiendo, supongo? Me ha vuelto a cerrar la puerta. Me voy a quitar la antorcha. Ahora, ahora. Pero no sabe a qué le he robado. No sabe a qué le he robado. Creo. No sabe a qué le he sido yo, ¿no? No sé. Que sí, chaval. Que sí. Que me voy a ver al viejo y le vendo lo que te he robado. Anda. A verla. Que tengo que robar, en verdad. Que robar. Fruta seca. Me la iba a comer. Me la iba a comer el yo muy locuelo. Y lo otro. Una hora más. La he llevado encima o no? Estoy por entrar en la tienda. En su casa. Cuando esté en la tienda, entro por detrás. Como ahora. Sí, me van. Bueno, me voy a decir que me registren. No voy a llevar nada, ¿sabes? He riendo, pero he riendo. He riendo. He riendo. Vuelve a robar, ¿eh? Lo sabes, señor. Puedo ir directamente. No. Mucho más fácil era. Muy difícil. Ah, mira. Pero lo que no entiendo es por qué puedo hacer el muy difícil de puertas y no de lo otro. No sé qué es eso. Guardia de la tienda. Me cago en 10. Puedes dejar de pillarme. A ver si subo... Gracias. Eso quería. Que me subiesen... ¿Dónde se ha ido? Se ha ido. Bueno, voy a volver a dormir una horita. A ver si podemos hacer la robazao. ¿Han cerrado? Sí han cerrado. ¿Te imaginas? ¿Sí es alta? Nada. Tengo que abrir la de abajo, sí o sí. A mí está abierto. Puta. Ah, pero espérate. Este no es, entonces. Es el otro. No. Epa. 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 Perdona, perdona. Perdona. Perdona, perdona. Venga, una horita más. A ver, en teoría tengo todas las llaves de la casa ya, ¿sabes? Hostia, igual tengo una llave de abajo, ¿eh? Ojo, ojo. Igual tengo una llave de las... De las... Cajas fuertes de abajo. Lo intento. Ah, si no, al menos subiré... Se va a romper. ¡Aaah! Apurado ahí, pero bueno. Creo que tengo la llave de aquí. Mira, no sé qué tengo aquí. Voy a poner la antorcha, tío. No me da una mierda aquí abajo. No te puedo aún, tío. No puedo aún. Eso tampoco. Vamos, no tengo ninguna de las... Laves esas, aún. Pues sí que es el espadero, ¿eh? Que es ese. Vale, vale. Vale. ¿Guardias? Sí, sí, sí. Chill, chill, chill. ¡Hala, hala! ¡Que sí! ¡Hala, hala, hala! No sé ni cuánto le he robado al otro. Vuelvo a ir a robarle, ¿eh, señores? Oye. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, guardia? Me he enterado. Que mucha gente tengo, ¿qué? Entonces... Necesito subir de nivel. Necesito lutar más... Cosos. Ah, que no tengo antorcha, sí, es verdad. Perdón. Pues nada, pues nada, tú. Aún no tengo nivel para ser eso. Me voy a ir a... Me voy a ir a... Me voy a ir a... Cuidado. Cuidado. Cadáver. Uh. Zopechoso. Espera, me voy a poder... Hostia. Antes de que entre en batalla... Antes de que entre en batalla, por si acaso... ¿Rendirme de qué, pedazo de tonto? ¿Rendirme de qué? ¿Pedazo de tonto? Vaya tela, eso digo yo. Venga, fabila. Ay. A mimir. A mimir. A ver qué llevas, anda. Hostia. Bueno, tampoco llevaba cosas muy caras. Tampoco llevaba cosas muy caritas. ¿El lugareño qué lleva? Frozen. Pobre el lugareño. Pues mira que estoy. Que me ha cancelado esto. Voy a otro lugar. A ver si encuentro trozos, fragmentos de espada. Fragmentitos de espada. Sabemos que en Zazaba es donde nos dijeron qué tal. Entonces, ¿aquí hay un herrero? No hay herrero. ¿Dónde hay un herrero? Mira, aquí hay un herrero. Vamos a ir un momento aquí. A ver si este tío tiene un trozo de espada. Obstáculo. Obstáculo. Puta madre, Guillo. Sí, hombre. Ah, sí, hombre, chaval. Encima 50 rumanos de estos. No, hombre. Me interesa su armadura, eh. Se les ve caros. No tengo flechas. No tengo flechas. Tengo una de estas y una de la otra. Mira, menos mal que ha entrado, eh. Porque eso me queda otra. Va, una pa' cada uno. Una pa' cada uno. Se han tragado una flecha cada uno. Tengo más flechas aquí. Chinte y cinco flechas. Eh... Voy a poner una flecha de caza primero. ¿Cómo que estoy muerto? ¿Y tú? A ver si espabilamos, chaval. Dos flechas de estas. Mira, ese se le ha quitado hasta la tontería de atacarme. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Tú tienes que atacar? ¿Tú tienes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me quieres atacar? ¿De verdad? Venga, venga. ¿Ahora que estás tú sola? Venga. Champiñón. ¿Venga? ¿Ataca? Me viene el otro, ¿verdad? Me viene el otro. ¿El otro ataca o ayuda a su compañero o qué? No, no, no. Le estaba baiteando duramente. ¡Ay! Mira, mira este. El mejor ataque es este. Uy, a ver si me sale. ¿Qué es lo que pasa? ¡Venga! ¡Venga! ¡Hare God! ¿Sí o qué? ¡Hare God! ¡Hare God! Que viene el otro, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Enfato! ¡No te lo escuchas! ¿Tú escuchas? Esa ha muerto, ¿no? Se ha muerto el otro. ¡Ese el otro se va! Pero... ¿El otro me ataca? Dios, encima es la altura esa, ¿eh? Vale, ahora me ataca. ¡Ah! A ver, uno está low. ¡Ea, ea, ea, ea! Pero... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Están los dos los reventados, tío. Vale, uno menos. Venga, ahora tú. Te toca, te toca. Turno de morir. Turno de morir. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos, no he aguantado No he aguantado, pobre Mira, voz en Caléndula Coño, tiene cosas caras Este de cada un 10 ¿Y el escudo de este qué? Y el martíberra pesado Voy a probarlo, por cierto Voy a probarlo, ya que estoy El H lo dejo en el caballo Luego Esto lo dejo, esto es peor Esto es lo mismo Esto es peor Tengo un montón de... Ah, pero a ver si tiene comida alguien ¿Alguien tiene comida? ¿Alguien tiene comida? ¿Dónde ha muerto el... este? ¿Este es uno? Ah, vino Me sirve, creo Es el que he looteado Ah... Caléndula Vino barato Me sirve A ver, hay uno ¿Han desaparecido los cadáveres? Tiene toda la pinta, ¿no? Mira, una muerta que... Se muere Poción de Caléndula Ya, esa pernera No tengo claro si es mejor la mía, ¿eh? ¿Y el otro? ¿Igual por aquí? No lo veo No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver A ver Esto lo pasa en el caballo Esto es peor que lo mío Hostia puta Chaqueta de combate Mejor que la mía Y pisa menos de una No puede llevar más carga Ok No, esto es peor He hecho peor Me faltan unos pantalones ¿No? Decentes, tío Vale Buah, al tomar vino Buah, qué mal, tío Va, pues sabes que voy a ir un momento aquí A vender cositas Ya que he looteado a estos Voy a vender cositas de estas Y vamos Vamos a ver Vamos a ver qué misión secundaria tenemos por ahí Vamos a intentar conseguir la espada, macho Este no Porque las armas que llevo las quiero utilizar Entonces Hay que ir al herrero El herrero al A este Vale Voy a llevar Cosas del caballo Esto, esto, esto Todo esto me lo llevo Todo eso me lo llevo Y aquí Lo puedo vender A buen precio Que no sé cuánta pasta tengo ya Ah, mira Qué otra Más de otra A ver ¿El tratamiento qué? ¿Reparaciones? No 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 Vale Vamos a negocios Vender cosas Esto te lo vendo Esto te lo vendo Esto te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo No te lo vendo a ti Esto va a ti Esto, 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 esto Esto Es por la de plata 2 Esto lo vendo Esto lo vendo Lo vendo Lo vendo Lo vendo Cada décimo más peso Y no sé en qué, tío Vale Te lo voy a vender a él Y le voy a dar por culo Y voy a... Buah Seguro repara Saos Quiero mucho dinero Quillo Quiero mucho dinero ¿Se ha enfado mucho? Vale Entonces Eh... Quiero que me repares cosas Reparaciones El escudo Y todo esto Te voy a regatear Vale Vale Luego Voy a probar esto Voy a darme las dos Esto es escudo de boca Es mucho más ligero Que el decorado A ver Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Hostia Eh... ¿Armar? Nada Tengo que reparar mis cosas Con las cosas Que tengo aquí Esto, esto, esto Esto Y esto Esto, esto Esto Así subo de nivel, tío Así subo de nivel Qué nivel, Maribel Y creo que en el caballo Tengo Para reparar Sastre Pero un día No se voy a reparar Poder reparar Lo de las cosas De sastre Diría con lo No, demasiado Jodido Necesito un sastre Creo que había un sastre Aquí en el fondo Por cierto Veo el juego Un poco saturado No sé si se me habrá quedado Alguna configuración Del counter Trique Ofensiva global Sastre Guardia de la tienda Sastre 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 Quiero hablar Sastre Eh A que te robo Pero por favor Vamos a hacer reparaciones Repárame esto Y repárame esto Te voy a regatear Porque soy rata Puede ser Uff Me la he jugado Me la he jugado Vale, vale, vale Vale, vale Vamos Ya tenemos Casi todo reparado Voy a lavar un poquillo Voy a equiparme Voy a ponerme de arma A la otra Tío Esto y esto Así practico El martillo Y a ver Y vamos a ver Que tengo Espera que la situación Se despeje Y luego Pues voy a informar Asset Raddick Por cierto Tendría que mirar Una guía para los caballos Y esas Para comprarle Herraduras Y esas mierdas Vale Se ha despejado De la situación Hay que A ver Meritxer Hemos descubierto Que podría ser La causa De la aflicción ¿Y? Deberías averiguar Donde tu agua Debe Nicodemus Y yo Creo que Se trata de Poisoner Sería difícil Poisoner Pero ¿Qué es el well? Buen señor Es difícil De creer Tengo Tengo Más ¿Qué es el well? Los caballos No se satisfe Con Quedan Young Strong ¿Cómo se? Me da Con Debería Debería La gracia Los Los Se han curado Es un milagro Bueno Milagro De nada, chaval, ¿eh? Por la cura. Me dejaron regalos para los dos, al principio era un monstruo de la idea. ¡Hola, hola, 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 hola! No, no, no puedo accederlo. Eso es lo que te gusta. Estoy feliz de que te aprecias a nuestro sitio. Entiendo. Así soy yo, Lola. ¡Grande! Me han dado cosas. ¡Grande! Entonces todo ok, todo ok. Pues vamos a ir a hablar con Serratzik. ¡Copila! No. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Por favor. No me lo creo. Tengo que comprarle cosas al caballo de herraduras. Armadura. Creo que es lo último que voy a hacer este episodio. Voy a ir a hablar con Serratzik. En forma de la situación. Y vamos a... Buscar mejoras para el caballo, tío. No voy a cambiar el caballo, porque la verdad es que tampoco creo que haya un caballo más opeque. Serratzik. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué preocupa con ti? Me he regresado de Marhoyedza. ¿Cómo se ve así? Yo les trajo ayuda de los monastas. Fratern Nicodemus y Yohanka de Scalic. Lamentablemente Nicodemus fue capaz de curar la enfermedad. Al menos lo que ha hecho ha sido promiscuoso hasta ahora. Dios mío. Hay buenas noticias para un cambio. ¿Qué es el capítulo? ¿Puedo preguntarle? Él estaba infectado también. Entendido. ¿Puedo sobrevivir? Lamentablemente él sobrevivió y yo tenía la oportunidad de preguntarle. ¿Qué descubieras? Él estaba transportando los falsos coines para Pribis Lovitz. Llegué de algún mercante llamado Menhardt. No lo sé. Ni siquiera lo que yo. Pero sé dónde se envió el dinero. No es tan cerca de Ravna. Y este Menhardt debería esperar ahí hasta ahora. Excelente, Henry. No debemos dejar que esta oportunidad salga a través de nuestros dedos. Vámonos ahí y ponle presión en este Menhardt para decirnos lo que sabe. No te vas aún. Hay algo que me gustaría hablar con vosotros. Buen gusto. No tienes que desappointe. No hay nada contra el Bernhardt, Rob Ard o cualquier de esas. Pero nadie de ellos puede conocer más como vosotros. Al menos no con los peces y torturas. Y eso no siempre funciona. Tú eres un fin de dios. Gracias, señor. Ahora voy a encontrar a quién está detrás de todo y luego vamos a lidiar con ellos. Sí, señor. Señor... ¿Dónde está? A veces me pregunto a mí... ¿Qué significa todo? ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan? ¿O todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta difícil. No soy teologista. Pero hace tiempo llegué a la conclusión de que lo único que hace sentido es que todo es un tratamiento. La vida es una serie larga de problemas para resolver. El más que lo resolverás, el mejor de un hombre que se convierta. Nunca pensé de eso. Veamos a los que no tienen preocupaciones en la vida, como el señor Capon, por ejemplo. Yo me llamo a pensar cómo era el rey cuando llegó el tiempo. Las relaciones se convierten en la vida, de vez y de vez y de vez y de vez y de vez. Y debemos levantarnos en la tierra y enfrentarlos. Entonces, voy a Saso y resolverlo. ¿Hm? 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 No... Coño. Me ha azurado killyo. nuevo comer. No voy a comer, nuevo comer. Vale. Era el lugar en que se entrega el dinero falsificado A ver, a ver, a ver Aquí hay cosas Aquí tengo que robar esto Voy a subirme el caballo A nuestro caballo es Ratshik Cosas Aquí, no Aquí en Yldig En Ujije Hay un establo Hay un comerciante de caballos Voy a ir un momento a Yldig A ver si Puedo comprar mejores para el caballo Al menos herradura Y armadura de mierda Una herradura buena Vale Aquí Aquí El lugar en que se entrega el dinero falsificado Ok, Google Vale Mira esta Parafreno Jefe, ¿qué tienes? ¿Tenéis trabajo por aquí? Busca para la ferma Ya tienes un rubano preparado para ella Vale Vale Eh Quisiera Hablemos de negocios A ver, ¿qué tienes? Veridas de caballerías Durabilidad ¿Qué cambia? ¿La durabilidad? No, es lo mismo Ahí le va Escuelas de oro Escuelas de oro Son de las más caras Guardal Wallrapa Hostia Este le da 8 8 Hostia Me gusta este Eh Uy, no es caro Tío Herradura de noble Ah, mira Este, por ejemplo Sí que le da más Eh Durabilidad Pues sí que me voy a llevar estas Vamos Esas son las mejores ¿Verdad? Tienes alforjas Cuatro alforjas A ver Eh Voy a regatearte ¿Por qué? Te he enfadado mucho Bueno, un poco Yo tampoco tanto Caballo, ven Que te voy a chetar Caballo Ven que te cheto Compadre Que te cheto Esto bate Esto bate Armadura de cuerpo Por el mundo de cabeza Hostia Esto está hecho mierda ¿Es lo de las cuatro alforjas? No sé ¿Qué es? Miradas sencillas Peso 2 Entiendo que las otras Son como Híper ligeras ¿O qué? Bueno ¿Quién es el caballo? Pegaso Caballo Caballo ¿Cuál es el que tengo que montar? ¿Este? ¿Cuál es el que tengo que montar? A ver Vale No voy a hacer la misión esta Porque parece un coñazo Lo siento Pero no va a ser ahora Voy a... Necesito Neuhof Aquí que hay Ah mira aquí hay un herrero Voy a este herrero un segundo De aquí vuelvo al herrero De esta Pues si le puedo robar las cositas El trozo de espada Y luego Si 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 Well played Escaramuza Este es un soldado Un guardia Vale Vale TC TAMI 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 L censorship So TAMI Ve a la guardia Tiene basura, eh Creo que ni lo voy a pillar Lo que tiene Ni lo voy a pillar Tiene basurilla, tío Luego me dan cien Si tiene algo Shedadísimo, pues si lo pilla Pero por eso Tía, pues está open, Martí Al menos lo que he dado Al menos lo que he dado Un par de hostias Y cao Me está alargando mucho el vídeo Y no hemos hecho casi nada A ver, ¿dónde está aquí? A ver, al final ¿Dónde sale el raro? Aquí izquierda A ver si este me lo vende A ver, blacksmith Con mi respeto He oído que hace un tiempo ¿De qué? ¿De qué te sorprendería? Si hubiera dicho que sí Puedo comprar un poco de ti Pero por qué no No sé por qué No sé por qué Dejé a mi esposo Y me dejé un pampuzo Y me dejé un pampuzo Y me dejé un pampuzo Espera, espera Voy a poner una antorcha Porque se está haciendo de noche Igual ese, ¿eh? Mira, es que hay dos Varios herreros Voy a ver ese herrero Y luego al espadero Mira, ya de paso Voy a ver si me puede enseñar Algo de lucha al tío ese Mira, tenía una cama por ahí, creo Bueno, estaba en el otro lado Estaba en el castillo De la otra esquina, creo I don't remember Tía, ¿me podría apuntar al torneo? ¿Ahora qué piensa? Uf, energía Soy fadado, ¿eh? ¿Dónde está la cama, tío? Está al otro lado Voy a ir al otro lado Voy a dormir Aprovecho para... Vamos a hacer un torneo, ¿va? Antes de que se acabe el vídeo Vamos a hacer el torneo Pero esta vez voy a apostar a mi favor De hecho, si no soy tan gil Lo mejor que voy a hacer es Ir a dormir ahí abajo Ir aquí abajo a dormir ¿Vale? Quiero apostar a mi favor en el torneo Hostia, tendría que hablar con esa también A apostar en el torneo Vale, pues sí, ya verás Ya verás, ya verás Está listo, está listo Para mañana Partir piernas A mimir Que hay que recuperar fuerzas Y por la mañana Partir piernas Si no... Ah, cuando no es mañana, ¿sabes? Pues si no es mañana Lo voy a dejar por aquí Y el siguiente día Hacemos el torneo Pero si no voy a incluir el torneo En este vídeo Va Va, va, va Como acundo un torneito O sea, es de plan torneo Me como esto Vamos, vamos, vamos Voy a lavar Lo voy a lavar No sé si lavarme más Bueno, igual el torneo Me dejan hecho un cristo Así que nada Vamos a inscribirnos al torneo Vamos a ir ahí Venga Cuántos torneos hay, por cierto Son infinitos Volver a pillar el negro De las tumbas Hola, quiero apuntarme Espada corta y escudo Like always Bueno Sí Me da igual Me da igual Lo que sea Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Jira Arenque De Profesor Mercenario Pues va a ser tu último combate Chavala Comence Ahora dice Venga Estás listo, Jir Estás listo, Jir Pues toma Espabilado Espabilado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espabilado ¿Dónde vas? Ala Primera ronda Ahí sí Venga va A para el siguiente ¿Ahora qué? Espada ¿Espada larga? No, espada de caza Creo Espada de caza Y escudo Sí Ay, ay, ay ¿Qué hago? Cómo te he vacilado ¿Eh? Cómo te he vacilado Me atacas Ay, ay, ay No, espada No, espada No, espada No, espada Esa Nespada Venga, venga, el siguiente, venga. ¡Venga! 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 Venga, mientras hacemos un poco de diálogo. Ya está. Así subimos diálogo. ¿Y el otro es? ¿La tercera de la compañía? ¡Oh! ¡No! ¡La competencia! Directa. Bueno bien, bro. Los competentes han entrado en la arena y el primer duelo puede comenzar. Nuestros competentes demostrarán sus habilidades con la corteza y la hermosa. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡No, no! ¡Ay! No le pillo la Q hoy, eh. Ahora. Vale. ¡Primer combate y sí! ¡Hola señor! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Le he robado el bolsillo? Me vale decir, me echan del combate. Y ahora, espada larga, ¿no? Y ya está. Me sirve, me sirve... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia, rompecabezas, ¿eh? El tío está... El tío está un poco... Roto de cabezas. El tío está un poco roto. Estos duros así también volan, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, a tu casa! Vamos a... Hola, guapa. ¿Qué es el siguiente? Este es Easy. Steven Dobrek Easy. Arqueo a Richard. Ciudadanos. Y el último, ¿no? El primer combate será... Henry of Scalettes, de la compañía de Saurantseg Kabbalah. Todos van de rojo hoy, ¿eh? Arqueo, mira el arquero. Hombre, pues... Este con arma debería ir un poco chungo, ¿no? Si es arquero... Y si es arquero o... Con arco o qué, pero con arma un poco chungo, ¿no? Arco seguro que me gana. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ojo, ojo! Este lleva más shit, ¿eh? Este lleva los shit activando. Te lleva los cheetos ¿Y si pisi le hemos fuese? ¿Y si pisi le hemos fuese? ¡Siii! Ya no me suben ni puntos, eh, tío Tendría que empezar a hacer los combates con otras cosas, tío ¡Uy, va! Que se ha empanado ¡Ya está! Gente, eh ¡Uy, va, va! Que no salto ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Uy, una vez más! Por tercera versión consecutiva ¿Alguien me intentará matar? ¡Ostras! ¡Los agradecemos a Sir Hanush of Laipa! ¡Va, gloria a la victoria! ¡Henry of Scalets! ¡Mano de armas en la compañía de Sir Radzi Kobela! ¡El premio será dado a él por nuestro gracioso Sir Hanush! ¡Llejano ya a meter en nómina casi! ¡Qué voy a ver! ¡Oh, Dios mío, qué voy a ver! ¡Nene, qué pasa! ¡Mi pasta, qué, tú pita! ¡Mi pasta, qué! ¡Certainly am, my lord! ¡400 Grouchon! A ver lo que me ha dado ¡Hombre, el Yelmo no está mal, la verdad! No está mal, está chulo, ¿eh? Es un poco... O sea, es peor que el mío Pero no está mal Voy a ir a busegar la pasta, ¿eh? Bueno, anda que no... Viejo, no te vayas a dormir Que voy a buscarte la pasta Hay que darle manivela, ¿eh? Hay que darle... ¡Cru, cr, 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 cr... ¡Viejo, qué ha pasao! ¡Oh, Dios mío, qué ha pasao! No sé qué están haciendo los gatos Me he equivocado, no quería dar esto, pero bueno Lo loqueo O sea, te he quitado 500 euros ya La daga Nieto Nieto Nieto, está muy lejos, tío A ver... A ver... Podría ser... Tengo un entrenamiento... Oh, ya puedo, bien A ver si con esto puedo hacer las Las muy difíciles No, tío, es que aún no he subido de nivel Puedo hacer herramienta Bien, ya puedo hacer este también Bien, mira, de robar bolsillos he aumentado ¿Cuál le puedo robar al puto aquel? Robar bolsillos, camarada ¿Cuánta gente roba bolsillos? Muestra el detenimiento de los objetos de inventario de la víctima Muestra las estadísticas de la mitad de los objetos de la bolsa de una víctima de roba de cartera Hombre, esto me está bien, la verdad Que muestre algo ¿Podemos volver a entrenar? ¿Entrenamiento? No Nada ¿Puedo robar a Teresa? ¿Puedo ser tan hijo de puta? No me deja Pues nada gente Vamos a dejar ya el capítulo por aquí Espero que haya estado entretenido No olvidéis dar un like Un sub y un comment Que veo que estos últimos días me están gustando bastante los episodios Ya sabéis gente, muchas gracias por todo Y nos vemos en el siguiente Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!